Se llama la cachonda Que bonito Como se llama la cachonda Dice Sabe, sabecito Báila lo bonito Que baile la cabina Baña, baña, baña Baña, 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 baña Y el famoso Reggae, reggae, va Reggae, reggae, va Porque esta es mi vida Y esta es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Son dinero es el momento de ver Ahora A día No me daisíate Un dinero por una sola Son dinero de corazón A negro no me llame San Miguel Ramírez Paz Que se me deja con gente Para el dulce Pedro y a mí Sabón la presita La pequeña Para el chile chinito Lili que en Perú Para Tessi San Pabrito del Monte Ahora A día 97 Para Mari de Pachuquita Sabrosos Para el chile Papi Chulo Que te lo pido Y van desde la zona roja Cinco de mayo Para todos los mercados Moreros Producción Es el vicio share Animo señores Carlitas Amor Es el vicio Para shower Para Peti, la banda que manda es de la Rusia, que mamacito rojo, son dineros en Movimiento TV, para impiar estreses, raza loca. Para Peti, la banda que manda es de la Rusia, que mamacito rojo, son dineros en Movimiento TV, para impiar estreses, raza loca. ¿Dónde estás? Saludos desde Españita, Rocío Rancaño, Antonio Ventura, siempre. María, 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 María. ¡Y el famoso! ¡Sigue reggaetá! ¡Sigue reggaetá! ¡Sigue reggaetá! ¡Y que me ha cansado! ¡Adiós no me entra en siete! Para Erika, Chocos Jugosos, saludos. Desde Sinaguanajuato, para Rosy Lobar Chagoso, la llena maestra de Ciudad, para el dueño nuevo Sinagón. ¡Cantón y Ventura, canaditos S.K. Y ya, para ser un desopor, Chaguito, y los dejados de Soraya, para mi compañero con tenés, ¡Shao! ¡Ani, ya! La rompera sonillera, San Martín de Cunduca. ¡Bienvenidos a hoy! ¡Shao! ¡Bara! Sonistero, las de todos. ¡Golás! Internacionales, Flavios. ¡Harry Potter! ¿Cómo te quieren los Flavios, Harry Potter? ¡Ay! Para tener allí, Campanita Márquez, la Vera Plus, la llena maestra de Ciudad, para Polargosos 16, siempre con la patria, para que es va a tasar. Coloquen a la bella, señor Marquillito del infierno, a de los borros van a caspar, pollos primos sin amor, vamos a Jerry Campos. El barrio de Ananco, para Polargosos 16, el Miguel Somor, ¡Shao! ¡Siempre! ¡Maria, maria, 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 maria! ¡Y el famoso! ¡Segre, rega, 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 rega! ¡Oh, mira! ¡37! Cada quien va a alcanzar, toda la vida valga Saban, esa noche, vamos a Rucos Chores Para inviar a estrés, la buena Robin Hood 45 clientes, echándose a los famosos Choslo Bienvenidos a Nero, la buena Tisayuna La pequeña Pati, para inviar a estrés la buena Robin Hood Para el cholo, marihuana, chistro y playa El peper, el tibu, el chato, el baño y el mara El perigo, peña, prisión y crisiás Saban, para Daniel Ortiz Mania, esta noche, y buena Polina Saban, esta tunda que son Hay los que eran de corazas La hermosa clarita, pequeña bola Pequeña luna, los bonitos son por el león Con su amor, Mateo, la pequeña rodita Para la vida que le posee, el nuevo ratón Y Chariman y los buques, para muerda a los perros del mar Con grandes payasos, la noreta Y la china y olio Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Díguese que va, díguese que va Díguese que va Ese gallito está bien queso ¿Para quién? Para el bello aquí del cielo Su pequeño gallito Su amor se entiende Los venos de su alaca Díguese que va La pequeña Jacobo Ojitos bonitos De la zona sur Y toda la vida faña El osito del blanco Bienvenidos hoy Candidato del sabor Para Cristian Estar Hermoso San Felipe Y siempre Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el famoso Seguirrequipa 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 Andan con todo Sabón Vamos a morir esta huelita Díguese que va Para el famoso Tony Para condición del día de aquí Bienvenidos hoy Hola Landy Boy Y son Bailas a cumbia de sol La boquisa se va Para chupar impresionantes de sabor Que hoy nos acompaña Andy Y son buen amor Celeste Su amor el gallito Son tatuajes de espalda Andy Sayuri Mi amor, amor, amor Mi corazoncito sur Agoniza se va Paña pequeño Ojeitos conmigo La banda de chosta La pequeña pati Chabón Se acosan en el ritmo Canadito se está Yadita Pará Iván y Teterete Mañana me te lleve Daño Ortiz Por eso no creas clavijero Impresionante Para abrir el cachorro Esa noche Romero Benzabel El disasor Morinón Hermanos Capilla Chau 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 El famoso ricochule Esa noche Impresionante Sonido Paria 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 Y el famoso Sigue Ricky Pa Sigue Ricky Pa Pero si ya tienen las dos bien Sigue Ricky Pa Sigue Ricky Pa Ánimo señores Buenas noches Esto es Tomasito Rojas Pandia Pandia Y cabrán Chau Pandia 1937 Y ya Mañana va a estar Sonido Sigue Ricky Sabo Para mi niño Patero Mareni Ventira Mister Rato De pie La famosa Lotería La copia Mera Tera Este es un Chico Más En la organización Los Magnéticos De la La famosa Lotería La gente que vive Galería Zerlán Chinistas Junior Y compadres Envienes Somos gallinos Fritos de Chuneca Anguí Mis amores Rolas Sensación Argentina El famoso Huntskid Y cabrán Chau Ahora Y este es el Espíritu De la famosa Esperancita Saltudo De Reino Santa Maurita Marillotis Y este es el Espíritu Más De la La famosa Esperancita La Pequeña Paola La Pequeña Luna Con Sabo De León Y Sabo Maco Cristina Torita La Peña Quentra El Pozo Memorador Para Telemanito Tuques Para Muertos Los perros del mar Obete Payaso La Nubeta La Chirina Y Lluvia La Ropera Sonidera Salma Siete Peluca Todos Mis Aicados Diablos Panchitos Mini Panchitos I Amplaby Cuarto Que Tienes De León Rollo Y A enden Solo Un X La ¡Samos y no vean! ¡Samos! ¡Pania! Y toda la vida paña Toda la doble es ¡Sí! El famoso Yuri ¡Para! El famoso Blanco La banda 22 por 10 ¡Samos! ¡Para! El famoso Tony Saludo para Cali Vocecito y Chendra ¡Amor! 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 ¡Siete! ¡Pania! 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 Y el famoso ¡Sigue y rey que va! ¡Sigue y rey que va! ¡Y que venga! ¡Que venga ya! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Llegaron sabrosos llenos El viejo macho pito como estrito El rato checo y malo y sentimiento El negro sabor a la pibia Costa del Estado con gelos Producción es vídeo Pequeño es bien fino Son canalito pino chino ¡Soooo! Ya se volaron los esteres ¡No, no, no, no! Sonido Cali Rumba Para La Pana Mercado Morelos Juanito Paola El guacho puerto 1 y 2 Machorro de Nacito Pequina Osvaldo Osvaldo Costas aquí en la canta Producción es frío Y son Para Jani Sayuli Segunda ampliación Hoy Esta noche Año 97 Y si quieres cumbia Para Amor, amor, amor Mi corazoncito azul Besotes de la noche O Marcito Rojas ¡Sanía! Cheto Sobrino Saltero José Tilo Riquis El famoso momento Los veños cabilleros La famosa Barbie Y la bella Mirna Aneri 10 de mayo Año 97 Los chulos y ney Famoso dulce pedido Las guapas Las patas O Marcito Rojas Saludos Gaby García Para Mique Peque Chachihuaca Año 97 Sandy Bell Jerry Campos de Anelgo El famoso Torito El famoso Periquillo De la Santísima Salao Y son Aníbal Copetes Sandy Bell De Tazadita la Bella Tadero Anacotas Bonito cielo Esta noche